pero qué pasa chavales bueno hoy tenemos unboxings vamos a hacer un unboxing de un mandito de gamecube que me he comprado que está muy chuli que es este de aquí evidentemente y un adaptador porque sin él pues no puedo utilizar el mando vamos a empezar con el adaptador que es lo más meh y bueno dice que es para los mandos de gamecube aquí lo pone gamecube controller adapter for wii u pc usb y switch así me lo han vendido me imagino que será cierto lo vamos a probar nada más en wii u vale en pc no creo que haya ningún problema pero bueno en wii u quiero probar un par de cosillas a ver lo que sale y de wii u pc más o menos un metro de cable muy bien muy bien así lo podemos poner más más cerquita web va por usb y cuatro mandos a la vez cojo en cuatro mandos a la vez esto puede ser muy interesante con más tonterías por aquí de gamecube control no sé qué windows 7 8 también compatible con mac y y modo pc yo no sé qué quiere decir con eso no pero bueno esto a lo mejor lo pruebo en raspberry pi y tal pero yo creo que va a funcionar igual en linux que en windows de hecho confío más que funcione en linux que en windows tengo más confianza en linux así que bueno vamos a abrirlo con cuidadito de no reventar la caja no vaya a ser que me entregan aquí algo roto y hasta luego lucas sacamos esto aquí no viene nada sólo viene esto de aquí y bueno muy pequeñito se ve se ve muy pequeño vamos a abrir esto pues está aquí un desafín supremo por todo el paquete lo han querido poner bien bien seguro vale estoy ya viendo por ahí las conexiones se ven bien vamos por aquí esto ahora aquí pone pc y wii u y switch también esa regula pesa poquillo en verdad o sea más o menos un peso ligero las conexiones se ven bien vale todas las guayas que le acabo de poner ya y poco más se ve un plastiquillo así regularcillo tirando a barato las conexiones por usb recordemos que la wii u necesita las conexiones porque el amperaje no no es suficiente para los mandos y para discos duros y todo eso así que bueno vamos a quitar el cable este y vale el cable es más o menos esto creo que no un metro porque ponía 90 centímetros bueno sí sí puede ser 90 centímetros más o menos tenemos aquí las conexiones está para los dos cablecitos y ya está y vamos a abrir el mando que es lo que más se me interesa evidentemente el adaptador no lo hubiera comprado pero o sea necesito la bajada el adaptador simplemente para tener donde conectarlo abrí el mando que es lo más interesante además de que considero que también la gente querrá ver más el vídeo por el mando que por el adaptador hasta ahora hay bastante hay incluso había uno incluso con una pinzita para ponerlo encima del calerizor o encima de una de lo que sea y enganchadillo pero bueno a mí me ha gustado ese me decían que era compatible con modo turbo y tal digo mira pues ya está ese vaya que luego tenga problemas de que no me funcione algún mando en concreto lo que sea también decía que era compatible con vibración y tal ya veis que viene con mucho envoltorio de burbujas aquí podéis los que estáis enganchados a romper burbujitas os podéis hinchar a hacer esto y bueno color rojo transparente increíble yo cuando vi el color rojo transparente yo quería tener un mando de gamecube así es posible oficial pero bueno como como están las cosas en el mercado de segunda mano digo mira que le den por culo me compro uno y ya está se ve más o menos bien así por encima estoy tocando los botoncillos y se ven bien así que la primera impresión va bien vamos a ver si puedo quitar esto sin reventar el cable ni nada había también inalámbricos pero aún no yo quería el de cable que además los inalámbricos no tenían vibración y digo mira yo no tengo ganas para un par de razas que voy a jugar con el mando digo no tengo ganas de estar con las filas por arriba y para abajo bueno un par de razas ya esto cuando pille el F0 pues le echaré 200 horas ¿sabes? vale los joysticks están aceptables no son de los mejores no es de los mejores del mundo pero son aceptables los gatillos son super parecidos a los originales super super parecidos espero que funcione como gatillo ¿vale? son muy parecidos eh los botones plasticosos y tal pero bueno no están bien los joysticks es lo que me chirría un poquillo eh y este botón de aquí también está bastante bien el joysticks si me chirría un poquillo pero bueno esto a lo mejor cuando ya le dan más uso se pone más más holgadillo ¿vale? pero vale vale tiene buena pinta eh ahora esto le compramos una pegatina aquí de Nintendo se la ponemos aquí y ya no cuela por un mando de Genkyo esto se supone que tiene vibración ¿vale? creo que está ahí la vibración creo que hay eso de ahí a los lados no lo tiene los de la Play y los del equipo lo tienen aquí a los lados en estas cositas pero bueno así que vamos a probarlo ya a ver cómo va lo vamos a probar en Wii U porque es donde más me interesa y bueno lo que más me interesa del mando es que los gatillos funcionen como tienen que funcionar porque si no no puedo jugar Mario al Mario Sunshine porque en fin ahora veréis por qué no puedo jugar Mario Sunshine así que nos vemos en la Wii U bueno ya estamos en la Wii U he conectado al mando con el adaptador y con todo preparado ¿vale? no el cable bueno el cable es un metro y medio más o menos no es ni muy corto ni muy largo es regular es regular a mí me hubiera gustado un poquillo más largo pero bueno en fin y el cable es muy fino ¿eh? el cable tened cuidado que esto como le dais mucho muchas cañas vamos a lo cargar bueno en Wii U de manera oficial el mando este no funciona ¿vale? o sea que tenemos que irnos al Homebrew Launcher al Homebrew Launcher y activar el Hit2BPath ¿vale? así que vamos a ponerlo y vamos a ver si uno lo coge me imagino que si no lo coge me imagino si no va a ser esto una un file vaya hombre no me ha iniciado el Hit2BPath lo paso le damos y ya así que bueno tiene buena pinta el mando ¿eh? la verdad vamos a seleccionar el mando este no va no va no va esto está conectado ¿eh? no lo reconoce ¿eh? ¿por qué no? ¡ey! que se me da el mando pero vamos a ver el primer no mando no mande que no mande yo se supone que esto si funciona ¿eh? porque lo he visto en otros sitios en otros canales espérate ah vale cojones no no va espérate esto se lo cogeo vale vale eh vale soy soy tonto espérate espérate que soy tonto vamos a desconectarlo y vamos a ponerlo en el mando número uno había que darle es que no como yo este programa casi no lo he usado pues no me acordaba que había que pulsar aquí le damos a la A y ahora pulsamos un botón y ya lo coge vamos a ver si nos deja bueno ya está vamos a dejarlo así hemos conectado al mando aquí vemos el segundo ah bueno ahí a la derecha es que se ve diferente en la pantalla se ve diferente bueno que total que mira está emulando ahora mismo bueno está aquí emulando de todo así que vamos a quitar cosas vale ya está vale la hemos dejado como un un gamecube normal ¿vale? así que bueno vamos a a salir y vamos a probarlo con el primer jueguecito esto hay que hacerlo para la Wii U para juegos de Wii U para juegos de Gamecube se supone que te lo puedes al vuelo se supone no sé no lo he probado ahora miramos a ver vamos a ver si funciona la vibración y funciona todo con el programa este el adaptador es que ya esto es mucho lío yo tenía dudas digo yo vamos a ver vamos a poner un juego evidentemente que sea compatible con con el mando este vamos a poner el Mario 3D World primera prueba por ahora va bien después de los intentos fracasado por mi parte que han sido fallos míos así vamos a probar vamos a probar esto ya me deberá dejar jugar normal vale muy bien empezamos ok vale si ahora me lo he aceptado ya estoy jugando con el mando aquí ya veis que puedo mover mi todo le damos a la A participamos vamos a ir con Mario mi personaje favorito entre comillas no sé si hubiera Wario a lo mejor hay competencias vale vamos va bien va bien el botón B que es el de saltar hay que darle fuertecillo vale pero bueno tampoco el A el A va bien vale me he metido sin creer bueno el A va bien el B hay que darle un poquitín fuerte pero va bien no es algo grave vale 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 van todos los botones van bien quiero mirar si vibra debería vibrar vale va bien no va más ah vale si me ha vibrado ahora me ha vibrado un poquitín pero me ha vibrado pero que ya esto debería vibrar más vibra vibra raro no sé si a los juegos no sé si a los juegos o es así vale va bien no 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 puedo impulsar o sea que va bien vamos a pillar hasta las moneditas bueno ya estamos vale vibra si vibra o sea por lo menos intentarlo lo intenta lo que pasa es que es muy flojo yo no sé si es así porque yo no me voy a chocar con un enemigo vibra muy flojo super flojo vibra yo no sé si eso es así bueno vamos a dar esto por por válido uy me ha dado ahora no me ha vibrado si quiere bueno vamos a dar esto por válido vale así que vamos a probarlo ahora con el Mario Sunshine que vamos a ver el rendimiento que da el juego vale así que vamos a ello bueno gente he estado ya probando un rato el mando y ya sé lo que le pasa o sea si está el Wii U Gamepad en el puerto número 1 hace conflicto y si lo inicia a la vez muchas veces hace conflicto así que lo que lo que voy a hacer es iniciar la Virtual Wii y desde la Virtual Wii inicio ya el el emulador y ahí ya si funciona el mando como primera opción y y como mando número 1 y va perfecto lo voy a poner para quien le interese o que lo vea más o menos como que es lo que yo hago para si algo que lo que diga yo no entiende lo que digo por lo ve y ya está bueno aquí le damos ok aceptado ponemos el homebrew bueno a ver cosas que a tener en cuenta el juego lo carga o sea lo carga en la Virtual Wii y tal pero los datos guardados son los mismos vale o sea que no hay problema con eso así que por ahí bien y y bueno pues aquí ya vemos que estamos con el mando este ya va funcionando ponemos SD y vamos a poner el Mario Sunshine porque el Pokémon en principio no no se puede enseñar lo que yo quiero que funcione en los gatillos como tienen que funcionar que funcionan como tienen que funcionar porque ya lo probé así que bueno mira aquí ya estamos como el mando número 1 está puesto en el puerto 1 el Wii U Game está apagado vale está por aquí va bien esto y bueno vamos a empezamos y vamos con el muñecote manejando con el mando perfectamente vibra bien o sea aquí si vibra el mando más o menos fuertecillo yo tampoco lo quería hombre yo cuanto mejor vibre pues vale bueno mira aquí ya vamos la sensibilidad del joystick para empezar está bien lo muevo poquito no es súper preciso pero pero va bien vale tiene zona muerta poco la da aquí a tope y ya va corriendo rápido luego tenemos aquí una más que salta hacia abajo y mira esto es lo que más me interesaba aquí tenemos vamos a ver aquí le pulso un poco y echa el agua y si le pulsamos a tope y se bloquea la cámara para apuntar en otros mandos si pulsa un poco esto y le da esto no lo hace esto se queda así pillado en otros mandos y en este sí este sí va bien así que está de puta madre el joystick derecho también va muy bien y tal así que bueno yo necesitaba un mando así que funcionase como tiene que funcionar el gatillo ¿vale? y va perfecto así que de puta madre ponerle hay que ponerle nota al mando pues bueno el mando va va bien o sea los gatillos que yo creo que es lo más importante va bastante bien no son perfectos pero va muy bien ¿vale? tiene una vibración en algunos juegos casi no se nota no sé si es el fuego o el mando en este sí se nota más o menos no es tampoco una burra de vibración cuando te pegan sí que me acaban de pegar y se ha vibrado fuerte pero bueno es lo que yo digo es pero acá vamos a cambiar esto le vamos a dar vamos a echarle aquí agüita para limpiarlo y bueno es lo que yo digo que está bien el mando es de plástico medio barato y tal evidentemente pero bueno que va a hacer el apaño perfecto vamos a subir una aquí vale y ya está yo creo que para lo que cuesta que son me ha costado 6 euros menos de 6 creo que ha sido 5 y pico pues está de puta madre ¿vale? o sea que perdón por la palabra que sí está está muy bien ¿vale? o sea que que perfecto así que bueno ya se puede jugar bien en el juego este como tiene ya sus gatillos es que ya digo cuando en el otro juego o sea en el otro mando esto no lo podía hacer no porque se quedaba clavado y lo que hacía era esto que se quedaba clavado y nada más podía hacer así que bueno no me enrollo más y que ya sabéis tenéis que utilizarlo con el emulador desde la virtual Wii y si queréis utilizarlo con el Wii U Game Pass el Wii U Game Pass tiene que ser el primero y y este el segundo el tercero y ya hasta que hasta que completéis los cuatro puertos ¿vale? el mando ya veis que está churísimo está muy guay el mando transparente y tal darle lo lo pegado yo diría muy fino y tal pero bueno poco pasó así que bueno que ya está a ver si me sale esto con la capturadora y y lo veo retardado pero bueno en fin que ya está nada más que decir ya sabéis que os dejo ahí a quien le interese el enlace y ya está